Jueves de la quinta semana de Pascua El Evangelio según San Juan capítulo 15 versículo de 9 al 11 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Como el Padre me ama así los amo yo Permanezcan en mi amor Si cumplen mis mandamientos permanecen en mi amor Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Les he dicho esto para que mi alegría está en ustedes Y su alegría sea plena Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Con la metáfora de la vida y los sarmientos Jesús invitaba a permanecer en él Para poder dar fruto Hoy continúa el mismo tema Pero avanzando cíclicamente Y concretando en qué consiste este permanecer en Cristo Se trata de permanecer en su amor Cumpliendo sus mandamientos Se establece una misteriosa y admirable relación triple La fuente de todo es el Padre El Padre ama a Jesús Jesús a su vez ama a los discípulos Y estos deben amar a Jesús Y permanecer en su amor cumpliendo sus mandamientos Lo mismo que Jesús permanece en el amor al Padre Cumpliendo su voluntad Y esto lleva a la alegría plena Dice Jesús que mi alegría esté en ustedes Y su alegría sea plena Es decir, perfecta La alegría brota del amor Y de la fidelidad Con que se guardan en la vida concreta Las leyes del amor Jesús quiere que su plena alegría Estén en los discípulos Uno de los frutos más característicos de la Pascua Debe ser la alegría Y es la que Cristo quiere para los suyos Es la misma alegría que llena el corazón de Jesús Porque se siente amado por el Padre Cuya voluntad está cumpliendo Aunque no sea nada fácil Para la salvación del mundo Ahora nos quiere comunicar esta alegría a nosotros Esta alegría la sentiremos en la medida En que permanecemos en el amor a Jesús Cumpliendo sus mandamientos Siguiendo su estilo de vida Es como la alegría de los amigos O sea, de los esposos Que muchas veces supone renuncias y sacrificios O la alegría de una mujer que da a luz Lo hace con el dolor Pero siente una alegría insuperable Por haber traído una nueva vida al mundo Uno de los conceptos que tendríamos que cambiar En nuestra vida Es la que los mandamientos que Dios nos ha dado Limiten y guardan nuestra libertad En el pasaje que hemos leído hoy Escuchamos como Jesús dice Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes Y su alegría sea plena Es decir, la alegría y la felicidad plena La podemos alcanzar Solo si cumplimos los mandamientos Y así por ejemplo Cuando Dios dice no robarás Lo que está buscando es evitar todos los daños Que el robo trae para nosotros Y para nuestro prójimo De tal manera que cuando le hacemos caso Y obedecemos sus mandamientos Estamos construyendo nuestra felicidad Y nuestra paz interior De la misma manera que nuestros padres Nos cuidan advirtiéndonos de los peligros Advertencias que en ocasiones Se convierten en prohibiciones Y con ello nos muestran que nos aman Así Dios también Al habernos dado los mandamientos Nos ha mostrado que nos aman Mostrémosle ahora que nosotros le amemos Obedeciendo La alegría no se impone ni se ordena La alegría se contagia El que la tiene la transmite Quien convive con él Como el que está amargado o resentido Contagia también su amargura y resentimiento Jesús quiere que los cristianos Seamos de tal manera Y vivamos de tal forma Que contagiemos nuestra alegría Felicidad hasta el colmo La Pascua que estamos celebrando Nos hará crecer en alegría Si la celebramos No meramente como una conmemoración histórica Sino como una sintonía Con el amor y la fidelidad Del resucitado Entonces podremos cantar Aleluyas No solo con los labios Sino desde dentro de nuestra vida Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de Youtube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones